Buenos días, buenas tardes, buenas noches, primer ejercicio de hoy que lo tengo hecho aquí, os metéis en vamos a programar y vamos a hacer cositas con el Python Editor para aprender un poco de código para el año que viene los que estén en robótica yo os dije que no se puede interactuar, no se pueden meter cosas con el teclado en la micro i os mentí, si se puede pero si no buscáis, ni os interesáis, pues no aprendéis ¿vale? entonces, ¿qué pasa? que si tú no sabes, cualquiera te puede engañar y ya me lo decía mi padre tú tienes que estudiar para que no te engañen entonces, si tú no sabes, cualquiera te engañe bueno, el caso es que en la micro bit cuando se conecta al ordenador hay una cosa que se llama puerto serie que permite enviar texto y recibir texto, además de otro tipo de datos y hacer que ese texto, pues, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora se muestre en la pantalla de la micro bit ¿me explico? aquí tengo un programa fuente, no lo quiero y por aquí tengo pin, data logging, touch logo text input at out salida y entrada de texto pues aquí lo tenemos ¿vale? voy a borrar el texto el código que viene por defecto el código lo explico un poco Python es un lenguaje general y para usar cualquier tipo de cosa tiene que importar una librería ¿vale? pues una librería que se llama micro bit y por aquí importa todo lo de la micro bit ¿vale? que son programas que nosotros no tenemos que hacer vienen en la librería para comunicar Python con la micro bit le voy a poner un nombre escribo tu nombre y tal cual hago esto ¿vale? voy a cambiar un poco voy a poner ¿cómo te llamas? bien y va a decir hola coma y el nombre el nombre que yo le meta la variable se llama name voy a ponerle nombre ¿vale? y ya está ahora yo quiero que salga la pantalla pues me voy aquí a display y le digo que muestre scroll no el número 23 sino la variable nombre y con esto me cargo lo que viene en el temario dentro de la salida que es introducir datos aquí está y sacarlo por pantalla ¿vale? si yo ejecuto el programa tengo que mostrar el puerto serie para que me pregunte ¿cómo te llama? y le digo me llamo Víctor no me deja con tilde bueno no pasa nada hola Víctor ¿ok? y lo pregunta todas las veces que haga falta porque está en el while true esto se repite hasta el infinito ¿cómo te llamas? Vilches pues te pones Vilches en la pantalla ¿vale? primer programita entrada-salida repaso de programación en Python ¿qué tal?